Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 344 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la una. Curro y Martina tienen un fuerte encontronazo. Ante las amenazas de Lorenzo, Pelayo decide abandonar la promesa. Lope insiste a Vera para que cuente la verdad sobre el maletín del dinero y ésta habla con Salvador, que la apoya. Simona decide ir a hablar con su hijo y Virtudes le hace prometer que no lo hará. Pía y Ricardo Pellicerno terminan de entenderse a pesar de los deseos de Rómulo. Cruz comprueba que el acercamiento entre Ayala y Margarita es real y arremete contra Petra, que está muy sensible recordando a su hijo, y su reacción es impredecible. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.